Muy buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural de San Antonio, al cual ustedes asisten hoy. Hoy es un día bastante especial para los actores y actrices de Chile, ya que el próximo lunes se celebra el Día Nacional del Teatro. Así que muchas gracias por estar aquí. Queremos saludar a la compañía de teatro que se presentará hoy día. Ellos vienen del vecino puerto de Valparaíso, ellos vienen con la compañía que se llama La Dama Juana. La obra que van a presentar se llama La Remolienda, una obra clásica del teatro chileno que fue escrita por Alejandro Siebekin y este es el aniversario número 50 desde que se presentó esta obra por primera vez, donde junto a Víctor Jara, o sea, es una obra muy tradicional, muy importante, que fue presentada en 1965. La compañía de teatro está dirigida por don Sebastián Figueroa y está conformada por actores de nuestra región, entre los cuales se encuentra la destacada actriz de teatro y televisión Carolina Marzano. Así que esta compañía estrenó la obra que vamos a ver hoy día en el año 2011 y desde entonces ha realizado diversas y exitosas funciones, principalmente en la zona central de nuestro país. Así que hoy día, en la celebración del Día Nacional del Teatro, acá en el Centro Cultural de San Antonio, dejamos a la compañía La Dama Juana con la obra de teatro La Remolienda. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Expl tenlos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos de aquí, gente, pues! ¡Gracias! 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 ¡No, digo tú, no sé, ¿dalla! ¡Nicolás, pedazo mugre! ¡Nicolás, pedazo mugre! ¡Nicolás! ¿Quién es que tenemos conocidos hermanos? ¿Que no te mandé a buscar a tu hermano, Maulati? Ahí se guiaron, en ese camino duro que hay ahí. Fue inventado delante. ¿Y cómo ni van a querer mirarnos si nunca se había visto algo así? ¡Meh! ¿Entonces cuando bajemos para el pueblo se van a dirigir hace un año entonces? ¿Porque harían todo lo de algo que se han hecho? ¿Y no será mejor volvernos para la casa? ¿Qué? ¿Tenís miedo? ¿Qué voy a tener? Pero pucha, no habíamos bajado nunca de rancho y de un repente se le ocurre a mi papá porque hasta el pueblo que acaso no estamos bien como estamos allá. ¡Claro que no estamos bien como estamos! Ustedes necesitan mi papá y yo necesito un maño. ¡Cinco años que enterramos así la velina! ¡Bien llorado que está! No se me puede. Si les voy a dejar a todas las flores con una cinta morada tonta, ya de gente se ha dicho, igual no es que conozcan un poco el mundo también. ¡Ah! ¿Y? ¿Y el camino para el mentado? ¡Es re duro! ¡No podemos sacarle ni un pedazo! ¡Se me llegó a curar la cuchilla! ¡Cuéntanos, cuantos que hago! ¡Si vos ahora tenés que andar con cuidado con el pueblo, no pueden meterle mano y cuchilla! ¡Y ahí sí que hay cosas lindas! ¡Pipare que estoy viendo la calle principal! ¡Tú vas a iluminar! ¡Unos faroles prendidos en el mundo! ¡Ya córtela con esa cuestión de la noéutica cimierta! ¡No veamos! ¡No creímos! ¡No sacan de una energía que tiene el agua! ¡Pero si el agua va a apagar fuego! ¡¿Cómo va a dar luz?! ¡Cuéntanos, cuantos que hago! ¡Ya! ¡Vaya a prender ya! ¡Ya y vaya a ver! ¡Ah! ¡Así estamos requiertes con Xavi! ¿Cómo estamos, puede llegar? ¡Claro! ¡Y la tierra no puede quedarse sola! ¡Que sin cariño no rinde! ¡Más que cariño le he dado ese peladero! ¿Que acaso fue tu paela que convirtió en lo que es ahora? ¡Un campo plantado y sembrado hasta el último pedazo! ¡Que no fui yo la que lo endiguié por ese lado! ¡Si son dos días nomás no te vamos a estar afuera! ¡Y no podes ser trabajar como bestia la vida entera y estarse ahí! ¡Sentar esperando que pase la lluvia! ¡Hay que ver cómo están las cosas en la tierra! ¡Que acaso tu país no va a rato los años para el pueblo! ¡Que ahí ya nos da pa' costar! ¡Y bueno es! ¡Que las cosas las veamos y jugamos! ¡Que el tiempo lo que nos consta! ¡Y yo también que no estoy tampoco! ¡Pa' quedarme ahí! ¡Sentaste bien la leuchica y tanta cosa nueva que hay! ¡Si el tacto le metió todas esas historias de la ciudad en la cabeza! ¡Fue porque era bueno para cortar vuestro mapu! ¡Si cuando volvía nosotros también lo escuchamos con la boca abierta! ¡Pero ya estamos grabando y puñones y nos creímos! ¿Se acuerdan cuando contaba que decía que en el pueblo andaban las carretas solas sin huelles? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y eso que subían y bajaban y las luces no prendían y se apagaban! ¡No! Y el otro que decía que las cosas estaban amotunadas unas encima de otras sin quedarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hombre! ¡Y eso que las niñas dan con la pollera hasta que hasta la ruida! ¡Ay, eh! ¡A mí no me contó nada! ¡Es una niña con la piracuda! ¡Ay! ¡Y eso de las sirenas que le cantaban a la pasada! ¡Y uno se quedaba pegado y no se podía mover hasta que se callaban! ¡Que eran los ocho días! ¡Eran puertos mapu! ¿Cómo va a ser así? ¿A poco más falta que la gente anda volando también? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no pa el puente que es para el trago que hay al fin a la mitad esta! ¡No se ya que han callao! ¡Voy nunca sale en goce, ¿verdad o no? ¡Oye, cállate vos! ¡Este se creía todo lo que decía el Taita! ¡Ya vay a ver si encontráis algo de lo que encontráis ya en el pueblo! ¡Yo no creo! ¡Yo me! ¡Yo sí! ¡Cállaselo con todo el beso! ¡Fuerte! ¡Allá se ve un cacerío que debe ser el pueblo! ¡Y cualételo! ¿Que no vi que te día? ¡A la noche! ¡A la noche! ¿Y cómo se llama el pueblo? ¡Cura ni lave! ¡Ya! ¡Vámonos partiendo que si no se nos va a oscurecer! ¡Aguaita! ¡Pero que hay dos caminos, po! ¡Pues el del pueblo! ¡El macho, po! ¿Y el pavimentado para dónde irá, no? ¡Para la capital ingleseada, mi hijo! ¿Y cómo te había hecho un ojo nunca? ¡Pues en el pueblo lo han de haber dicho, po! ¡Si en el pueblo lo saben todos! ¡Y si hasta colegios tienen! ¡Así que portarse como les he enseñado! ¡Para no pasar por bajo! ¿Entendido? ¡A ver! ¡Salúdenme a mí! ¡Para no! ¡Para no! ¡Bueno! ¡Ohora, nadie puede decir que no me he educado como gente cilisa! ¡Atento aquí! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Nos jugamos pa el pueblo! Más amorra me han pedido, más amorra voy a dar, más amor de hoy día, más amorra al final, más amorrita cuando espantita le quito una me queda dos, más amorrita sí, más amorrita sí, más amorrita no. ¡Apúñale, señora! ¡Apúñale, señora! ¡Apúñale, señora! ¡Ay, qué vela de gracia gracias ahora, por Dios! ¡Eres una portal a los putos el día de abajo, que es cuando vienen más ganques! ¡Si no se cortó! ¡La contaron! ¿No ves que la vieja no paga el monte del mes pasado? ¡Y a matar a Puravela, que los mariposones vienen con los nomás vos! ¿De a dónde sacaste? Lo que yo, a todos los que conozco, le gusta estar bien... ¡Y ainfal, Puravela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hacen ahí para los flojos? ¿Qué no le dijeron que estarían las nubes y prenderan todas las velas? ¡, aj, ja, 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 ja! Ay, pero no hago más que dar vuelta a la cabeza y en la tonta rienda. ¡Jaj, jaj, jaj, jaj... Y si no estamos nada para los mandados, ya lees acá. Y si quisiéramos chavos carmes pleanos, nos faltaría donde para que sepa, en casapestentes, no como esta. Oye, si nadie te interesa nada. Cuando queráis, lo más te podías ir bajando. Mírenla como si no supieran que donde tú viste bajando, dejaste la casa abierto. El fallón, los hijos, los piones. Oye, que hasta la hueva andaba acá en tuyo. Nos fuimos felices. Como el hombre que me iba a poner a llorar también. Y ahí le dije, 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 le dije. Oye, todos nos tienen que tener listos. Sí, chiquito, que van a tener visitas importantes. Ay, ni que fuera a venir el administrador de la compañía eléutrica. Ahora, ¿cómo supiste? A ver vos, lárganos, ¿quién te hizo? No, esto no ya te vienes que va a hacer la prueba nomás. Oye, al menos vas a ir una vez con tú que hay un curso ya. A ver, lárganos, ya te dijo. No hay de decir la prueba nomás. ¡Ah! De eso se están viendo. ¡No, ya te vienes que! Bueno, ¿y cuál es el problema de que ya no ha sido amigo? ¿Que acaso ustedes no han venido uno? Que fue amigo suyo. Más que amigo, bueno. ¡Pues regrede mucho amigo! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿cómo que les va a aportar la luz, pues? ¡Ah! 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 ¡Hace tanto tiempo! ¡No hace más que morfía! ¡Le dije! ¡Me hijo! ¡Ah! ¡Voy al tiro para allá! ¡Me hijo! ¡No! 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 Todo esto leso con artela con la mano. Hasta que de repente colgó. Y yo me era puesta a acertar de puro gusto. Ay, mamá. Y por eso! Y por eso! Y que te abriera la vela y para que no se vea algún chiquero. Y se ponen a reírse de una... No, ya te crees, para que no estaba por tiempo con la mujer de nosotros. Se juro que le voy a creer, mi mamá. Si es cierto, doña Rebeca. Oye... Y... Y si... Y si le... Y si le... Y si le piocho cositas en la rey, ¿sé de mí? No, doña Rebeca, te digas sin cuidado. Lo que pasa es que... Le dije a Renato que... Le dije a Renato que tenía otra hija. La hija... Que era viuda. Hay cosas que dice Renato que hay en el hallapo... Lo que pasa es que... Y... 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 Y entonces le voy a tener que decir mamá. Ah, ah. Y un maldición de ustedes, pues. Otra cuestión de género, le quería pedir si ustedes se podían vestir como paniza y sacarse un poco de pintura para cuando venga Renato. Bueno, lo que pasa es que ya le estoy acostando mayor de ti, y ya la cuestión es que la gente ya tiene que conocer. Eso, escuchaban, ¿me escuchaban? Bueno, pues ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Renato, me decía, mi amiga. ¡Ay, mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! Oye, como sé, lo que pasa es que he cambiado mucho, es que con los años, a uno se la chica el ojo y el que se la ganía. ¡Ay, ya, ya, ya! Hay que ver que bien de esa pura, ¿no? En la mano de Dios estoy con esa cuestión. Y pa' que después venga, la ría dura, como están reído tú. Hay que ver que bien de eso. ¡Ah, ya, ya! Pa' ya que irse por el pasado cuando ya no hay caso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, ya, ya, ya! Oye, pero la esperanza es lo último que se pierde, como dijo mi tía Hermía, que murió a sorteo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! … ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay que ir arzando, señor, doña irreca! ¡Ah! ¡Mire que la vida tiene más vueltas juntos en mí! ¡Sí, bueno! ¡Chulo, ¡ni, árcale! ¡Ah! Hay que ver con quién sale el relato. Ahora también, ¿por qué? ¡Chuta! Lo único que faltaba es que estuviera casado. ¡Ay, sí que está en la mujer! ¡Mira! ¡Aquí me deja la madre! ¡Chuta! ¡Mira! 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 Yo voy a ir a bailarme. Ya. Entonces ustedes me terminan de bailar la actuación. Se les van a cambiar. Y, hoy día, dais gracias. Sobre todo vos, Isaura. ¡Ah! ¡Como las cosas que me hayan portado! Sí que me tiró de la nota. ¡Ya! ¡Ya! ¡A vos, como vos! ¡Que te denote entonces, pues! El caballo. La vieja cree que su renato se le hace, se va de nuevo, ah! ¿Y cómo se le inspiró hace? ¡Cierto! Si se han visto bien muriendo. Se han visto que fue un puerío. Dicen que el voy a parir al pingüino muerto de frío. Entonces, ¿cómo no debe creer que la vieja agarra el novio? Oigan, ¿se acuerdan de la milagra? Esa que encontró nombre, ¿a? ¿Cómo estés tú? Es que esa nació parada. Sí, pero dicen que te fue el marido, la vi en la moata, y solo trajo. Ojo del avión. Oye, chiquita, ¿tú qué estás recién llegando? ¿Qué harías si uno te ofrece casi un avión? Te busco. ¡Ay, yo me la sabía haber chimpanas de fuego! Es que no hay como un avión propio. Sí, aunque sea bruto. Una de ellos tuve para casarme. ¿Con quién? Con un marido. ¿Y de dónde lo sacan? Es que estoy de Puerto Moña. Dicen que amarrar el marido es como chato de agua. Ahí está, ya ratito se ha enamorado. Eso no se pasa ni amarrado. ¿Para qué? Si así nomás tiene más mujer. Ay, pero es que no se pueden casar. Pues no. Pues no ve que si se casan. Se los lleva a la sirena. Es que la sirena no perdona que lo traicionen. Si eso es lo que dice. ¿Qué sirena mujer? Si no se casó por lo más parecidas la sirena que hay. ¿Y cuál es que no importa que lo dejen votar? Yo ya estoy acostumbrada. Yo no. No. Oye, ¿y tu marido cómo se llamaba? Segundo, como el de la canción. ¿No hay para el chiquillo? Claro, ¿en él? ¿Estás segura? Si otro amor no hay feliz. ¿Ni un oro? No. ¡Chita! ¿Y él supo la guagua? Supo. Pero apenas supo. Y antes que nacieras, ¿es fue? No. Lo que es la vida de una. Fue la mala suerte que no tocó. Pero ahora no hay tiempo en la cara, chiquilla. No. No. No, no, no. La vida de esta fama no se sienta, entre todos los granos prefiero el vino, y entre todos los hombres quiero un marido, bailarino, sí, bailarino, en mi pecho de dentro, revela caído, ándate de pensamiento, ya no te siento. Fue papión, atención. Es que el segundo me va a golpear. Bueno, él es que se lo pide. Pero es que el cabro va a necesitar un padre, y ni el más enamorado se va a querer casar conmigo sabiendo que tengo un chiquillo. Ustedes se van a poder casar, pero yo no. ¿Vos creís que alguien se va a querer casar con los ochas, sabiendo que estamos más recorrías que el camino real? ¡Ah! ¿Qué trae el purgatorio, por mi? ¿Qué acaso no escuchaste ni la beca? ¡Ay! La esperanza es la última que se pierde, aunque nadie suelte como una quiera. Yo, de chica, ¿qué vengo diciendo? Ese es el hombre que estaba esperando yo. Me va a agarrar de un nal y me va a dar un apretón de esos que la dejan gorda una, dos solos días. ¡Ah! Y me va a decir, ¿Usted se viene a vivir conmigo o aquí va a correr sangre como chicha? Pero cada uno de todos lados, por menos de nada, ¿sí? Y me dicen cosas, pero en serio. ¿Y qué crees que haga si no hay hombre bueno? Ponerme a la altura. Y cuando uno es pobre, o se hace monja o se larga a lo que resulte. Y tampoco resulta, amor. Yo nací para monja. Y entonces... Eso es por tantas cosas muy... Que aquí... Que allá... Que al final, bueno, condenarme nomás, le dije que bueno. Después la andaba de lo más arrepentido, ¿verdad? Y lo que yo... la arrepentí, ¿no? Ahí está lo malo que hice. ¿Ya? ¿Por qué que se la puso llorona? Al levantar cada vez, ¿sabes todo? Miren que si una beca tiene esperanza, ¡Losotras deberíamos estar ella una pascua! Ya. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a arreglarles y se va a sacar todas sus pinturas. Se va a quitarle toda la pensión. Yo también, ¿ah? Vamos a quedar como poquitas guapas. Ay, yo también. Ay, chao. Ay, ay, ay... Ay, 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 ay. Ay, a mí que... Ay, a mí que se la puso. Ay, ay, ai, ay. El humo, el humo que va a regar yo. Ay, 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 la niña, la niña que no querida. Ay, 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 casi se ha muerto llorando. Déjelo que se vaya. Ay, 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 no lo sugiere. Déjelo que navegue. Ay, 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 cinco señores. Casi se ha muerto llorando. Ay, cuando se te fue. ¿Se influyeron? ¿Qué cosa? ¿Cómo le cantaban? ¿Estás soñando? ¿Y cuál, Perú? Te guardé en la casa nomás, vos. Ayuda, la de mesa. Han de ser, Enrico, esto, una mesa vaca, oh? Esa gente en más, catea. ¡Ya me va a ver si es alguien! ¿Qué es lo que yo? En el pueblo se llama uno, pero has sentado hasta que te hable. ¿Y este es la ciudad? ¿De dónde está la casa montonando encima de los zapatillas? Yo sabía que lo habíamos perdido, pero el listo se la da, entendió y dice Por el camino ocho, espero. ¿Qué es lo que pasa por hacer? ¿Te caso a vos? ¿Ahora que es a dónde le iba a pagar? ¿Y no será un velorio este? Miren que poner tanta mesa y tanta vela, po. El taita decía que a veces aparecía la bruja en noches sin luna y aparecía una viúa con una vela en la mano y el chequehuelcú salía de un hoyo que estaba dentro de un molino de viento y el chequehuelcú y el huepú salían de una burbuja de agua y se ponían a chamar al maligno que era su dueño y después se ponían a buscar a la gente en la noche para usar el alma. Y después se los llevaba a un despeñadero para sacar el albón tu bebé. ¡Ah! ¡Ah! La patilla es con un tal viejo ángel. ¿Y para qué lo quedamos aquí? Si no hay nada, po. ¡Ah! ¡Ven, la taita! ¡Chau! ¡No! Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién se quiere servir algo? Lo que usted disponga, pues. ¡Dígame, pues! ¿Qué le puedo ofrecer? La querida en té, pues. Mirá. Para irnos a los aplausos, me preguntaron por de quién fue. ¡Pare que va a volver! ¡Pare que vaya a volver! Buenas noches. Buenas noches. ¿No va a pierder? A este nomás. ¿Por qué se van a hacer pisos? Lo que usted se imponga, pues. Venimos hasta el norte que es famosa. Y el labrante de puro lengua. Es como la miente dulce. Con su amigo, pues. Buen dar que somos fatales. Primero cliente encallado en un año y los otros con la cara lavada. Vamos a darlo entonces, pues. Vamos y volvimos, ¿ah? Y no le preguntaron cuándo quedó el pueblo. ¡Usted no ha tenido ojos! ¿Cuándo te he acordado de algo vos también? Sirena de cereza. Porque apenas que la vi que me sentí me ahorraron. ¡Yo igual! Algún mordífala, no que no habrán negado gracioso. Yo sabía que esto le iba a pasar con la primera que se le cruzaron en el camino. ¿Y qué sabías que le iba a pasar? Ya le diría al cantero que tiene que ser una señorita, pues. ¡Claro, pues! ¡Hagan su sombrino! ¡Cuándo te he acordado! ¡Tenís que pololearla eso! ¿Y eso cómo se hace? ¡Dispiéndole a la iglesia! Que es buena moza, que tiene una vida que corta el resuello, que se mueve como reina cuesta, que tiene buen olor como manzana maúra, y todo lo que se te ocurra a vos. ¿Y después? Después se la dejáis a ella. Le habláis de tu tierra, que haya la vida fuerte y el trabajo duro. Y si no le ponéis mal la cara de trabajo, le miras los dientes, las manos y la cuerpada. Y si a lo que a él le gusta, le haces matrimoniales y el asunto del lado. Eso fue lo que hizo tu padre conmigo y nunca se me le ha olvidado. ¡Así se hace, ah! ¿Y qué va a querer y va a pensar? ¡Pucha, Dios se me enredó todo lo que había que decir! ¡Ah, yo voy a hacerle empeño al tiro nomás! ¿Cuál es el hipo? Es aquel chal último padre que me gustó. ¡No, no, no! ¡Esta es la mía! ¡Oye, si el chal es todo! ¡La chas con el nachal es la mía! ¡Oye, esta es la mía! ¡Ay, esto es necesario! ¿Y cuál es el hipo? La primera. ¡Ah, quédate, porque ella no la voy a poner! ¡Quédate, callad, quédate! ¡Ojo a escuchar! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ah, tu mía! ¿Y? ¿Qué te lo sentiste? ¡Oiga, señorita! Para que nosotros andamos medio perdidos. ¿Usted sabe cuándo es que es el pueblo? ¿Cuál pueblo? Cura ni la fe. ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Dios mío! que en la oscura y ya se leo nomás. Claro que se le falta, nomás. La calle principal está más allá. Oíste eso, cuando vea la calle principal voy a decir que era un rombo. Eva Belén no pudo haber sido como haya sido, pero el mentiroso nunca fue. Chicha o Vinito? ¿Usted qué me dice? Vinito, pues. O sea... Es bueno, pues usted cuando me mira se me corta los sueños, se mueve como reina cuento, y tiene un olor a la sana más o menos. Sí, pero este niño mejor da pares que a los sueños. No, no, no. No, 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 no. ¿Y qué me dice? El que quiere que le diga. Si le pareció bien, po. Bien me pareció. Al tratar así. A ver, en los dientes, ¿cuál? ¿Quién los tiene picados? ¿Uno picados tienes? Me hecha entonces. No, pero no, no. Me falta uno atrás. Es la mala de juicio que aún no me sale. Entonces... ¿Se quiere casarse conmigo? Me levanto mamá. Mire que menos. No, no. No, no le hagas de tu tierra. No, no le hagas. Espera, oye, mi hijita. A la noche para caballos. No, 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 no. Los dos tenemos la tierra y arriba. La vida es buena y el trabajo es duro. ¿Les gustaría irse conmigo y trabajar y arriba? Yo nunca diría eso por el trabajo. Ten que todo pa' todos. No, 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 no. ¿Adiós, Iván? Ya. Vamos a abrirle aquí el andado. ¿Y no se la serviste de nuevo? Con usted, pues. ¡Haz por mal dicho salud! ¡Salud! ¿Y ahora qué hacemos? No se le ocurre nada. No, ¿y usted? Sí. Podríamos jugar alguna cuestión como panchar el calor, ¿no es cierto? Que tiene el frío. Y un gato me desabrigada también, pues. ¿Y sabes jugar a adivinarse? ¡Claro! Si no será como pobacha. Para adivinar. ¡Acomodémonos, entonces! ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas de cualquier cosa! ¡Está cortada, por favor! ¡Aca, miquita! ¡Ay! A ver si me pillan de! ¿Quién fue el primero que murió en la guerra? No sé. ¡Un fío bot! ¿Por qué el gallo cierra los ojos cuando canta? Porque se las da de memoria. Beso, beso y el palo tieso. No lo sé. Ay, ¿qué había creído el mal pensado? ¡Es la bombilla, pues! Blanco es, la gallina lo pone en el sartén, se fría y con sal se come. ¡Es la bombilla! A ver, sí, sí, la pinta. La potota está premiada con doscientos pototitos. ¿Cómo pare la potota cuando no tiene potitos? No la pillé, ¿no? No la pillé, ¿no? ¡Sí, amor! ¡Ah! 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 Una negrita pimea, hace caquita y no mea! ¡Ah! ¡Ah! Una niña en un prado, aparece un caballero y se queda parado, debele el vestido de siete bordados, no estaba cocido ni estaba cortado. Yo me la sé, la culeura, la culeura. Ahora me toca a mí, tronco de higiene, flor de zapallo, tonto baboso, cabe caballo. Esa es la fe, la tuna. ¡La tuna! ¿Qué se la alarga a la mujer cuando se casa? Ay, no sé, no sé qué es. Nos trae, el apicino. Más lindo, más lindo. Meter un duro en un plato y quedar las pelotas colgadas. Esa es la fe, esa es la... Esa es la... Esa es la... Esa es la... No, se me olvidó. No sé. ¡Los harán, pues! ¡Los harán! ¡Los harán! ¡Los harán! ¡Voy con mi casita al hombro! Camino no tengo pata y voy dejando mi huella... ¡Para casco ni lo de plata! ¡El caracol! A ver usted, chaucha que pierde. A ver. Sácalo Marío, que lo quiero ver. ¡Uy, que está muy feo! ¡Vuelvelo a meter! ¿Y a quién perdió? ¡Perdimos! ¡El papelón lo fue! Gordo lo tengo, más lo quisiera que entre las piernas no me cubriera. ¡Uy! ¡Esta ni que no me la pillé! ¡Y callo moja! ¡Uy! ¡Ya, chiquita! ¡Pétalo a ver! ¡Pétalo a ver que yo ya no me sé ninguna, güey! ¡Entonces nos ponemos mal, papá! ¡Es reírlo! ¡Ah! Oiga, ¿y ustedes de la cordillera? ¡Jule! 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 ¿Qué hicimos? ¿Ya onda laquearse? No sabemos nada todavía. ¡Ah! ¡Pero si gusta, nosotras les podemos indicar dónde! ¡Encuentro estaríamos! ¡Pero todavía no será, no es cierto! ¡Porque es re temprano! ¿Y cómo hace? ¡No es que está re oscuro! ¡Nosotras ya estaríamos durmiendo, pues! ¡Uy! ¡Losotras que recién nos venimos a animarlo hasta ahora! ¡Es que como trabajamos todo el día también! ¡Ah, claro, sí! ¡Es que nosotras, nosotras debíamos que trabajamos! ¿Todo es distinto entonces? Bueno, todo es distinto, menos lo más importante. ¿Por qué mejor no vamos a dar una vuelta a los niños? ¡Pero no se va a ver nada vos! ¡Narra oscuro! ¿Qué acaso no es que está saliendo la luna? ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¿Yu hu dessertas? ¡Mamá! Mamá! ¡Asl切amos que! ¡Suscríbete lo que ha visto ¡Suscríbete! ¡Y controle! ¡Aquí hay otra bomba! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que la verdad que yo me... si voy solo me puedo perder. Hombre, no se apurese y nos alcanza. ¿Y no le gustaría ir conmigo? Es que... Una miradita rápida y nos volvemos corriendo. Es que... es que si mi novio sabe, él se nos... ¿Está comprometida? Claro. Y el compromiso es un compromiso. Claro. El gancho, el gancho. Pero amigos pudimos ser. Habías hecho el gancho. ¿Y no le gustaría acompañar a un amigo? Claro pues, vamos. ¡Víctor! ¿Cuándo sería que no se casara? A ver si le perjudía. Que no hay nada mejor que el castorio para bailarse. El pueblo marido será. No como otros que me sé. Orgulloso tu hijo tenís que estar. Porque se han portado como te han bien portado vos. Y él es ese que fue en irme contigo. Aunque te he enterrado en el oído. Y justo fue caer contigo la tonta bruta cuanto tanto pretendiente tuve. Y gente trabajadora. Y gente tatúa. Y me embelejaste con toda esa memoria. Y esa huelpa que te gastabas. Veinte años ya había sin mover. Como burra de cárcel me tuviste. Hasta el día de tus finales ya esperas para aislar cuentas contigo venido. Así que si me caso. No tenés que ahí quejar después que es culpa tuya. Bueno. Como no voy a encontrar a alguien que me dé un poquito de vista. Si tan vieja no estoy todavía. Aquí estoy ñatita. ¿Que no me reconoce? ¿Para que no? Soy el renato pues. ¿Ahora pocola? ¿De que manera se les ha saludado a uno después de veinte años? ¿Cómo que te lo reciba? Con un abrazo pues. Ah bueno pues. Veinte años. Veinte años. Uy lo que es el tiempo. ¿Cómo pasa? Yo ya ni me acuerdo sus caras. Uy yo la hubiese reconocido a un José Ra. Es que tanto tiempo que ha pasado y con tres hijos. ¿Hijo? Entendí mal entonces. Tenante yo pensé que era hija. No son hijos hombres los tres. Ah que le escuché mal entonces por el teléfono. ¿El teléfono? Claro. Yo si que estoy enterada en todas las cosas. Yo. El Avelino me contaba. ¿El Avelino era mi marido? ¿El Avelino Morales? ¿El Avelino Morales? ¿Avelino Morales? Avelino Morales. Con él te fuiste. Con él te fuiste. Y ahora está viudita. Sí porque se murió. Cuanto lo siento ya. Y yo lo siento más todavía que me quedé con tantas cosas que hay otra para decir. Hay que ver cómo es la vida. Yo no iba a pensar que usted se iba a ir así tan de repente sin ni siquiera avisarme. Y con lo bien que lo pasábamos juntos, ¿se acuerdan? ¿Y no quiere mirar tanto de ingrata? Porque eso es lo que es una ingrata. Porque todas esas historias de que yo tenía otras mujeres eran puras mentiras. Que me parta un rayo si es que miento. Y la prueba está en que no me casé. Y la estaba esperando usted aquí, solo. Solito. Acordándome de usted día y noche. Las noches sobre todo. En cambio usted me mira como si recién me viniera conociendo. ¿Y la pulsera? ¿Qué pulsera? ¿Ve qué? Nunca más me la voy a sacar. Me dijo el día que se la regalé y ahora no la tiene. Hay que ver que estoy desmemorial. Es que te casaste con ella. Eso debe ser pofón. Tanto trabajo que uno le da al marido. Claro. Pero, ¿te acordarás por ejemplo de esa vez? Que nos fuimos a escondir a un baile. Ay, con días de tu mamá. Y estábamos en la pista y llegó ella. ¿Te acuerdas la cara que puso? ¿Para el que no? ¡Como se va a matar güey! A ver. ¿Se acuerda la primera vez que me invitó a su casa? Ay, a su mamá se le cortó un collar. ¿Ah? ¡Digo, si me acuerdo! Se le cayó en todas las cuentas del chorollo por otro lado. ¡Y tu hermana se tragó una! ¡No, si esa fue yo! ¡No, si fue tu hermana! ¡No, si fue tu hermana! ¡No, si de eso sí me acuerdo! ¡Oye! ¿Quién de tu hermana? Tan raroca que era. Se mandó a cambiar con un sularo. Nunca más subimos de ella. ¡Sí! ¡Tan reseriecita que se veía! ¡No, si se hacían los mosca muerta! Pero era como chichara. La hormiga y la chichara lo decían. Y bueno, y yo que venía tan ilusionado pensando que ahora que estábamos los dos solitos podíamos festarnos otra vez. Bueno, pues yo entiendo, papá. Es que usted me mira y está tan recambiado. Me mira como si estuviera del otro lado del río, pues. Y no se acuerda que alguna vez me miró con buena cara. ¿Que acaso me puede chamar la cara ahora? Pero, ¿por qué me hace eso? Ve que me da esperanza. Mira, aquí donde usted me ve, siempre listo. Tengo mi sueldo, estoy a punto de jubilar. ¿Ah? Y para dedicarle a usted todo el día, si quiere. ¡Oh! ¿O es que me encuentra muy viejo? ¿Ah? ¡Yo! Si usted está bien bueno todavía. Y a mí aquí, como me dejo, parezco chiquilla, joder. Le sé hacer del pan amasado hasta el asado cordero. Tengo casi todo esto en mi piel. Y si me aportisco un poquito, hasta nací en la manzana de algo. Yo una casa le tengo en los hornos desde hace veinte años. Me tiene súper entusiasmado, hija. ¿Sí? Podíamos ir a dar una vuelta a Temuco uno de estos días. ¿A Temuco? ¿Pero si se queda con una semana de viaje? No, si entré, llegamos en dos horas. Vas a ver que está tan moderno a Temuco. Le va a gustar. Hay edificios en la plaza hasta de tres pisos. No me venga con esa historia mía. Miren que mi marido me ha dejado bien rentamente a cosas que yo y no creo nada. Esa cosa. Ya. Y más rato van a la luz. ¿Qué luz? La luz eléctrica, pues. ¡Ay, luz eléctrica! ¿Qué luz? ¡¿Qué luz? ¿Ah? ¿Nicolas? ¿Rebeca? ¿Nicolas? ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¡¿Rebequini? ¿¡ Sports? ¿Nicolas! ¿Qué hacé aquí? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo me hallaste? ¿Qué hacía tú? ¿Me lo siente en mi casa? ¿Viste a tu casa? ¿Qué hacía? ¡Ay, no! ¿Nanito? 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 ¿Así que usted no era la Rebequita? No, vos en la Rebequita soy yo, que ustedes se conocen. ¡Claro! ¡Lo voy a casar, fíjate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo voy a casar, fíjate? ¿Sí? ¿Pare que León barre? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! 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 raro me había parecido yo tanto amor a la primera. De ese bien bien bueno, les favorece a mis alérgicas. Pero es que como no había luz, las confundí. Y como se parecen también, pues. Raro me parecía a mí tanto amor a la primera, pues. Si te está tan re buena moza, la Rebequita. No, si la gracia o que me la hace a mí. Mira, y vale que lo baño por tu lado. No me ha pasado ni cosa. Ay, ¿qué estáis diciendo? Si yo siento que usted como paso. No, yo parezco lo buena, niña. Las cosas que decís, niña, si estáis como chiquilla. Ay, pero no. Mira, no es raro que Renato se haya entusiasmado viéndote. Es que... Ay, vaya, es que la vida me ha pasado. Es que pensando en ti, me miraste. Oye, si tú lo querías a este, no creas que te lo quiero quitar. Ahí estáis. Ay, la cosa que dice, por niña, si la tuyo es pura, por niña. No digáis esas cuestiones. Oh, toma, ahí te dice, pero él no va. Oye, si tanto no habrá sido el amor que me tenía que no se dio ni cuenta. No le quitan a que esas cosas que Diosito las voy a quitar. Sí, lo he escuchado, de nada. Cuando yo estaba teniendo, decía. Nunca volvió a mi hijo. Y yo le dije que no le creía a mi hijo. Pare que no estaba muy equivocada. Pero créame, Renita, que fue el parecido. Pues si son iguales. Ay, que tal vez son iguales, iguales. No somos los ochapos, mire. Claro, ahora que las veo juntas, no son tan parecidas. ¿Qué? O sea, tan vieja le contó. No. No, tan acabadas, pensamos que las veas. No, no, no. Ah, sí, que papi, que la verdad es que me veas. No, si lo que quiero decir es que yo... Sí, con toda la pintura que él tiene encima. Y esta boca parece que me he enseñado pinta por maqui. Oye, y con la cara, va, va. Mejor me lo doyas. Y bien bueno sería que tú... Te pinta a mi punto masiva y el rey, bema. ¿Qué estáis diciendo y dos con tremendas ojeras parecidas enfermas físicas? Sí, sí, sí. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. ¡No, que me tire la lengua, lo muero! Si este no me hubiese tirado un par de palabras, ni un cambio de palabras, habríamos tenido. Pero no hubiese yo ido de la linderdad. ¡Sí, bolide mía! Y algo me habré encontrado que hasta de marimón y abro. Yo no le dije nada para que se entusiasmarajó a la curronda ni menos más. Y tú le creíste a este, a este cuando nació, en vez de violar ninguna mentira. Oiga, si yo nunca... ¿Quién le iba a estar creyendo a este, pero no le ponía a moler mala cara en casa ajena? ¿Qué pasa? Nicolás, mirá, los hombres son todos mi padre. ¡Ja! Todositos, todos cortados con la misma larga. Pero no te fijás yo, que a mí este no me interesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Las cosas que es! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Me voy a fingir por esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Digo en el punto de la que mi casa me... ¡Ja, ja, ja! ¡Orejita! ¡No me hagas la desconocida! ¡Anda en escuela! ¡Con mi chica abando! ¡Y tu marido! ¡Me jodió al desgraciado! ¡No! ¡Yo también que mi ua! No hubiese desconocido al abelino bueno para la risa fue, hasta que lo enterramos tu boca de chistes. ¡Poco profesional trabajo, pero es cosa de hombre nomás digo yo! ¡Oye! ¿Quién esta tremenda calzona te dejó tu marido? ¿Qué fue? ¡Esta tan relangaza hoy! ¿Querí conocerla por dentro? ¡Bueno estaría! ¡Te agarra tu botón! Rebequina, déjeme que le explique. Pues señora Nicolás, con equivocación... ¿Y por qué tienes tantas mesas y tantas sillas, oye? Rebequina, no me hagas la desconocida. Rebequina, no me hagas la desconocida. Rebequina, rebequina. ¡Señora Nicolás, déjeme que! Bueno, vamos a dormir por ahí por la edulación total. Eugh. ¡Y esa es la erochica! Si te hay que iluminar... yo creí que la gente tinta... ¿Cómo? ¡Museo a oscura! pero esta llega a dolerle mirarla una vez agarró la anciana era como circo así pensaba que era suavecita pero esta llega a dolerle mirarla pero cuando se acostumbre ya no se va a dar ni cuenta y usted se acostumbra a la luz y está toda la noche igual igualita y usted yo y usted yo que está toda la noche igual si siempre solita es que mi novio es marido mi tata siempre me ha hablado de cosas del pueblo siempre me hablaba de las maravillas si pero nunca me mencionó una maravilla como usted aparte de las sirenas que la hay oiga no quiere dejar de ser una sirena quien poniéndose a cantar una sirena uno se quedaba pegado y no se podía mover más no será sirena usted oiga y yo lo canto te ve como si cantara oiga y su tata venía siempre solo al pueblo si decía no le digan nada yo era que voy a echarme una calita al aire del pueblo era resierto porque llegaba más huayla y con menos cana y se me preguntaba ¿por qué era solo? ¿por qué no llevará la señora? y era que la señora no tenía tanta cana entonces que lástima no haber venido antes a lo mejor no hubiésemos conocido y no hubiésemos podido casar pero si usted ni me conoce ¿cómo que no? ¿no estamos hablando? ¿no nos estamos mirando? ¿qué más? es que si usted me conocera más no me querría para casarse ¿y para qué entonces? para 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 todo para todo claro para eso ¿usted sabe cocinar? si, sé ¿y sabe contar historia y cuidar chiquillos? si, claro que sé ¿y le gustan los caballos, los perros, los gansos y los chanchos? si, me gusta ¿ve? ¿cómo no quiere que la quiera entonces? ay ¿sabe bien? se me gusta si, si usted quiere yo ni siquiera le mataría yo, como no entiendo hay que pasar en el pueblo para quererse no, sí hay que pagar para estar juntos ajá ¿y cuándo le llamamos? no ¡no pues! pero si estamos juntos ¿no? ¡no pues! oiga, ¿para qué se hace? no voy a cuidar del pueblo es que es que parece que no estoy entendiendo na' ¿qué? que ¿qué? ¿usted nunca se ha enamorado? ¿y de quién? ¿que allá arriba no hay más mujer que la señora? oiga, pero ¿nunca se ha gostado por nadie? Ah, claro, con el de la cena y con el mico dormimos en la cena en el mundo. ¿Quién? No. Es que me daría vergüenza. Por favor. ¿Y conmigo le daría vergüenza? ¡Claro! ¡Claro que sí! Yo creo que sí me daría mucha vergüenza. A lo mejor un poquito menos. Yo creo que no. ¿Por qué lo vengo? Ah, pero no vamos a poder nada. Ay, ¿por qué tú? Por su novio. Ah, pero en libertad. Pero compromiso es compromiso. Yo pensaba que uno se entusiasmaba y se casaba nomás. Cosas que uno piensa de allá arriba, de pura ignorante, que esto es tan distinto. Sí. Si allá arriba no hay chiquillas, ni pueblos grandes, ni caminos pavimentados. Uno se lanza a la que te criaste nomás. Y aquí, aquí pare que uno estuviera amarrado. No, pero... Pero sueltas un poquito, pues. ¿Y cómo? Ay, ¿dónde puedo ir? Esa es la vuelta en enero. No, pero... Morías un poquito. No, 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 no. No, no, no. No, pero... Ya». ¡Ya lo voy a quitarla! Bueno, Maula eso. Es que yo soy maulosa. Oiga, ¿qué está pensando? Es que se me ocurre que allá donde usted vive, ha de ser todo tan bonito que una debe ser tranquila. Claro, re tranquilo. Aparte que vivimos al lado de un volcán y a veces se van a escupir fuego. Pero el fuego no nos llega. A veces ya está el que le viva en la cocina, pero no hay problema. La muna nos aburra ahí arriba. No cállese conmigo y le va a llorar. No, es que el ganan no me faltan porque ni quieren. Es que el compromiso es compromiso. Sabe, poco seguro dicen que es de amar, y si le llega a faltar su novio, que Dios quiera, acuérdese de este amigo. Si me voy a acordar. Pero en verdad me te la voy a estar esperando. Oiga Gilbertito, si usted me casaría conmigo aunque supiera que... ¡Apúrate! Si, toda la leche te conmovía, no a la mal pa' la salud. Si usted vende los dedos del enchufe, ahí sí que hace mal pa' la salud. ¿Cómo? Si usted saca el ampollete y vende los dos pa'hecho, puede caer su fulminado como por un rayo. ¿De vera? ¿De vera? Así que no haga el gran rincito, mire que no quiero que Dios te casarme. ¿Vos también te casaste? ¡Ay, es que Graciana me conquistó para el Navidad! Todos mis otros pretendientes se me olvidaron como si no existieran. Y yo mañana con mi familia, que yo le he dicho que más vale no quedarse aquí en el pueblo. Porque la gente está tan remana y la niña soltera como los hijos ponimos tanto peligro. ¿Esto es cierto, Chipita? No. Yo le dije, Chico, los pasamos la mañana temprana y nos metamos como a la malfundo. ¡Casi tanto como justo lo es! ¡Ay, si a mí ni me importa! Y tienen que la morro, porque estos zapatos no les van a salir pa'l barro, ¿ah? ¿Qué mareo? Estamos al lado del volcán, sí. Los aluviones dejan un poco embarrados. ¿No me había hablado nada al volcán, ah? ¿Al lado está? ¡Eh, está ahí un poco nuestro oficio, pero nada pa' preocuparse! Los chanchos nomás los sentimos, oiga, cinco eran gorditos de partir los coluñas, pero a la pasada no estaban, ni rachotó al chiquero, ni citos como la pal de la mano. ¿Pero a la casa no le pasa mal, no es cierto? No, aparte de la piedra que aplastó la cocina no pasaba nada. Y le lloran dos de las gallinas, así que no importó también. También le ahugó a la famosa. ¿Y cada cuánto tiempo le tocó la erupción del volcán? Ah, casi nunca, cada dos, tres años no más. ¡Chica! ¿Qué le haces? Es que yo soy de embaraza pa' los temblores, oiga. Salgo corriendo pa' donde esté huerta. Ah, si no tiene la obra. ¿Cuánto hay yo pa' cuidar la huerta? No me dejéis nunca sola, ñiquito, ah. Este como este del volcán. Si es reentretenido, a veces se ve todo colorado. O reentretenido. Oiga, ¿y en serio que es pa' tanto como pa' ir con calamorro? Ah, mijito, pígame lo que quieran, menos que me cambie zapato, ah. Mire que esto, ¿te gusta? Casi un mes de trabajo me costará. Encarnado lo mandé a hacer a los hornos, encargados especiales pa' mí, mire. En de que me lo trajeron que no me lo voy a ir sacado. Pa' con ganas de mí, por ahí arriba, y me lo desanirás que se ve pa' el invierno, po'. Ah, pero el que vos sos una telepa a esos menesteles. Tienes un punto, ¿qué le voy a hacer yo? Si querís, bueno, ñiquito, a cuál se cariño te voy a pagar. Oye, Yola, ¿y tú tienes a sacar esas chalas? Que no te van a servir pa' nada, po'. Yo me saco lo que usted me pida, mijito. ¿Tú me querís, Yola? Yo por usted soy capaz de... Ay, ¿qué le puedo hacer pa' que se haga una idea? Yo por usted soy capaz de servir mal volcada pa' donde la hago. Más que esa, yo a usted lo sigo a la otra vida, ¿ah? Yo no me enemigo nada. Cuando haga falta, verá lo que puedo hacer, bueno. Más que esa, yo me voy. Vé, para acá, no te vas a ir. ¡Hay! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya ya! Ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Con las rense caninas que me apuntan a partir yo ahora! ¡Si me llegué a calamblar cuando fuimos pa'l río! ¿Pero pa'l río? ¡Vale! No, si me llegaron a dar una terciana cuando me tiró la mano y me tiró la trompita yo como que me caí en un ocho después de encima me fui y tenía la boca suavecita y... ¡Ya está, me dice yo! ¡Está me preocupo y me ayudaron a despeñaderos! ¡Pero y acá no me lo han de arrancarme, po! Ahí cual cuando... le descubrí las pechugas meas, ¿verdad? y le dije que se podía arrumar yo, po! ¡Y vuelto a reírse, po! ¡Los reímos como caballos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos son barros de dios! ¡Estos son barros de dios! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, si yo con esta hora se me ponen agua llenada, po! y la luna iluminada tanto que me dijo ¡Vámonos pa deajos grandes! ¡Les cae mucha luz allí! ¡Yo no veía nada! ¡Pero vaya, po! Y le andió por sentarse y yo me senté y se atendió y yo me entendí ¡Ah! ¡Como estaba callando! ¡Y así como para que me dijera! ¡Ah, hombre! ¡Está! Y le dije yo ¡No es que siente una cosa, es que es una culera! ¡Me dijo! ¡Yo busqué por todos lados, ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡No es que fantasez andaba sintiendo la culera cada racho! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Sí, hazte la nomás! ¡Los otros te ayudamos! ¡No! ¡Pues el gusto tiene que hacer de los dos! ¡Porcha! ¡Mejor el alino! ¡Sí! ¡Esa mía es de la baile de patulecas! ¡Mejor es de ir luchando el pueblo! ¡Para que estuve en la mía pasma! ¡Sí! ¡Los rachos! ¡A ver a calumperán, hermano! ¡Vien de esas que tienen sus patitas, las cepitas! Y si ven, ve con algo que me gusten a mí. Y que allá no es lo mismo que pasma. Si te lo tomas así, si yo lo deseo así como para consolarte, bueno, cada uno con su suerte, no más por mal. ¿Por qué lo tomas así, oh? Mejor es para encontrar. ¿Quién te acostara? No seáis problemático. Vamos cambiando rumbo, que con esta cabra no se van a poder secasarse nada. ¡Pero si dimos la palabra! ¡Bueno, será la palabra que diga el mismo rumbo! ¿Y por qué, si se puede saberse? ¿Por qué estas cabras no son hijas de mi hermana Rebeca? Y no la aguanto casualmente viva porque le pueden ser de todos los chiquillos torcidos. ¿Y quién Rebeca? Esa hermana Sajua que tuve yo. Esa es dueña de todo esto y la madre de estas cabras. Entonces, ¿somos primos? Ah, yo me caso, no va a mí, no me importa. ¡Ah, sí, no te importará! ¿Por qué me juanlo? ¿Qué va a decir si no le dejaron de abrir la boca? Pero espérate nomás que le digan, yaí, páchame. ¿Pero estás seguro que es su hermana, po, oiga? ¿Cómo no estás segura? ¡Paulaque! Es que, es que ¿cómo hacer tanta mala falta, po? Si yo estoy mal en la caesa, po, la yo, la yo, po? Bueno, por algo que hacía, po, el pueblo encontrarán mejores. ¡Es que nos queríamos mejores! Digo esto. ¡Sí, po! ¡Estas son muy frucidas, po! Y nos dieron por trabajo acá, porque si salen a la maire, poquito le van a durar al lado. ¿Y cómo, señora? ¡Hizo menos frucidas que usted! ¡Respeta tu maire, paulaque! ¡Apréndele al Gilberto que muere, puente lo que hizo tu maire! ¡Claro! ¡Alguien te lleva aquí el tejido en condonación, grado, y le partíalo con alto la tabla, po! ¡Sí, po! ¡No se comprometió con nadie! ¡Eso es fuerte, tonto! ¡Cállate, tonto, leso! ¡Si siguen alejándolo pa' un lago en los papás, ¡tiro pa' arriba! ¡Para, hombre, pero va a tener la parada de arriba también, hijo! ¡La cara se te va a caer! ¡Malisco discutiéndole a tu maire! ¡¿Quién se ha sacado los ojos pa' que vieron como gentes civilizadas y no como betes que son?! ¡¿Qué te enseñaron a beser?! ¡¿Y agarrar el lape?! ¡Si no fuera por mi nevo, podría extinguirse un caño! ¡Pero no hacen más que ver la espalda a lo lejos y quieren pasar por encima ni una! ¡Hasta que me saquen con las patas pa' delante, se hacen lo que yo mande bien calé! ¡Que por algo me he mortificado por los tres! ¡Y bien casado que lo hice de él! ¡Aunque no queda! ¡Lindo sería ahora que estoy toda vieja y sin fuerza técnica que estar cuidando cabros amarillos y torcidos! ¡Que el leí de vida! ¡Que el que se casa con primo, le salen todos los chiquillos torcidos! ¡Ay, ¿y cómo el comerciéndolo no? ¡Que se casó con la prima y el cabrón le salió renta aquí y ya! ¡Seña fija que el cabrón no es con el comerciéndolo no! ¡No! ¿Y de qué pasión entonces? ¡Genda dispuesta ahí en todos lados! ¡Cuente! Ahí viene la rebequita, se las voy a presentar, ya! ¡Y me cambian el cabrón! ¡Y me cambian el cabrón! ¡También calé! ¡Mira rebequita! ¡Estos son mis tres cabrón! ¡El Nicolás, el Graciano y el Gilbert! ¡Nicolás Morales! ¡Este es el que va al sol y se terminó! ¡Graciano Morales! ¡Graciano Morales! ¡Graciano Morales! ¡Gilberto Morales! ¡Gilberto Morales! ¡Oye! ¿Y ya se conocieron con las cabrón? ¡Sí! ¡Pues ya se conocieron y hasta se querían casarse! ¡Lástima grande que no van a poderse casarse en nada! ¿Y por qué no? ¡Porque las otras somos hermanas! ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¡Que ustedes son todos primos! ¡Primos! ¡Los son chavos de ahora! ¡Hola! ¡Ey! ¿Si está bien un chavo en ratito? ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atiéndelo Chiquita! ¡Os voy a ir por acá! ¡Eso está en tu casa! ¡Y yo voy a hacer un cambio de palabras para las chiquillas! ¡Ya! ¡Pónganse cómodos ahí! ¡Oye Chiquita! ¡Atíéndeme a mi chiquita! ¡Ah! ¡Ya no le dije! ¡Que yo le fui la verdad porque tenia esa hija! ¡No! ¡En tus apazos estas conmigo! ¡Parece mi casorio! ¡Así que mi hija no va con! ¡Mira que arregla! No porque usted si quiera casar, nosotras nos vamos a quedar ahí estirando la pera. Nosotros estamos dispuestos a quedarnos con los chiquillos. Así que mejor que usted solita se confiese con su caballero. O si no, nosotros vamos a echarle al agua al tiro. ¿Qué acaso cree que se va a presentar la ocasión otra vez? ¿Ah? Sin contar que estamos a tu tiempo primero. ¡Si son tan relito y alegrita! ¿Y ustedes creen que yo me acuerda que me deje mentirosa? ¡Ustedes tan jóvenes pueden esperar! En cambio yo, si no me está dormido, capaz que el chan me deje partícula. Y que en edad puede ser una respetable señora de su casa. Ustedes que me deje a mi vergüenza. Y yo les digo a los cabros que ustedes son unas perdidas. ¡Así que mi hija no! ¡Usted me dice a los cabros que nosotras son unas perdidas! ¡Ah! ¡Y los travescimos azules en algo que usted los perdió! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Me he contado que en la quinta de recreo, en la casa remolienta mamá, mamá la sonata. ¿A ver qué es eso? ¡Ah! O sea, es que el que tú lo quedamos mirando. Somos dos contra una, oña Reca. Y estamos dispuestas a quedarnos con los chiquillos. ¡Ah! No me vengan a morir, oye. Oye, no me vengan a morir, oye. Oye, no me vengan a morir. Yo no voy a morir, mi hija mayor. Ah, no. No, no. Porque vamos a dejar la casa de él. ¿Tú decís a mi hija? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los espías! ¡Sí! ¡Eh! ¡Tremenda buen tiempo! ¡Tremenda mucho! ¿Qué le vas a hacer? ¿Y la te pierdas? ¡Ah! ¡Para lo que no importa! ¡Mejor! ¡Sí! Pues supongo que a su papá los cuales, cabros mal. ¡Uy! ¡Ay, claro! ¡Sí! ¡Por qué me pido que se van a ir con ustedes, ayuntos volarios a las mujeres que son! No me dé ni el hijo al sartén a la olla. Bueno, siempre. ¿Ustedes que le dejan de mentirosa, y van a ver lo que voy a decir, yo? Ya, nochecita, toquen una cosita para llegar a la visita. Ay, pero si yo no sé, no sabe la que yo caí. Ah, no, yo no pienso rogarlo. Y aunque yo se lo pidiera. Ay, mi hijita, es que no estoy de ánimo. Llore, la conquistamos que decía el gallico. Ah, ¿cómo hacer eso que no va a cantar? Ya, pues, no se me ponga así, si yo tanto se pasan las penas, pues. Yo no canto, pues. Sí. Yo tampoco, pues. ¿Toy usted, juega? ¿Quién era más contenta? Sí. Y yo no soy barba, no te contas, pues. Bueno, Nicolás, ayúdame una cuestioncita para tus cabros bailando. De todo le he enseñado a mi cabrón, ya. No me vayamos a bailar, chabona, vayale a bailar. Ay, pa' la pana, aquí tenímo bailar, juega. Lo que esa del vendaval, Rebequita, ¿se acuerda? Y bailemos más que sea. ¿Vale? Gracias. 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 Yo prefiero me salir a pedir, line bot, a quedarme aquí viendo como se remodea con su renal y la chimica. ¿Qué? ¿Acuál de la uagoùa ed com powers нельзя caer sin renta? Bueno, todo lo que tengo se lo doy. Ademas la chimica no esta metiendo el postre, pero yo ya, no me quiero. Bueno... Vamos vamonos. ¿Qué te explico? Am, 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 am... Si es porque creís que somos primos que no los pudimos casar, podís quedarte muchas kilogracias porque no somos ni parientes. Claro, ya lo sabía. ¿Cómo? ¿Qué sabía? La chepita lo contó. ¿Qué le contó esta boca muerta? No, no, no. ¿Qué son ni hijas adoptivas? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! Muy lento que esto es tu parte. Y a ti te habrá dado un lado tan pobre e inocente que... Muy lento de tu parte. Estoy muy orgulloso de ti. ¿O sea, o sea, no tenemos ningún impedimento? ¿Cómo? ¡Entonces yo mañana agarro y nos fuimos pa' arriba! ¡Ay! ¡Fue el día este en que he encontrado Mayre, Mayre, hermana! ¡Despierta, no! ¿Estamos soñando? ¡Pareciera que estamos soñando pero estamos re que te que te que te concha despierta! ¡Atención! ¡Oigan! ¿Y no hay problema con que se casen entre primo... ¡Oh, tío! ¡No! ¡No somos dismayentes! ¡Ya, ya, ya! ¡Atención! ¡Atención! ¡En esta noche que me embarra la emoción, digamos! ¡Aquí a los pies del volcán Villarrista, digamos! ¡Al verme unida a toda esta familia, digamos! ¡Quiero expresar mi emoción y mi alegría conmigo! ¡Tomo la palabra! ¡Porque el vino me lo tomo después! ¡Maravita! ¡Para que nuestras y vuestras felicidades sean eternas como son eternas las glorias de nuestro querido Chico! ¡Por eso quiero decirlo! ¡Salud! 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 ¡Ay! ¡Oye! ¿En la chepita qué hacer? ¡Ay! ¡Y me quedo yo! ¡Va! ¡Esta chuata que es porfiado usted oiga! ¿Se va a quedar aquí esperando solita? ¿Sí? ¿Y no quiere que la acompañe? ¡Ay! ¡Pero es que usted tiene que volver a su tierra pues! ¡Pero si usted me lo pide... ¡Yo me quedo! ¡Uy! ¡Mírenlo! ¡Ay! 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 Buena noche, Lucía Brindaner! ¡Ay! 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 ¡El interés porqué! ¡Ya tenemos el todo de vosotros! ¿Cuándo? ¿Ahora! ¿Deciéndose vamos? Pues, bueno, ¿y cómo está? La puerta abierta, las luces pendientes... la chiquilla de pies. Ah, bueno, así será. Pero no le dicen. Bueno... Bueno, no importa... y nosotros ya estamos como de la casa, entonces... ¡¡¡¡¡¡¡¡CAMOS VINOS 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 VINOS! ¡Ya, Oscarista! Nos dejan la vida, hija, para casa, ahí está. ¡Sais con la quinta, roja, roja! ¡Ay, qué querido! Ay, que es que está bien triste esta cuestión, ¿eh? ¿Qué? ¿Dememoló alguien? ¿Se la rey acá? Oiga, mi hijita rica. Sabe que hace dos meses fue el agua de piste, ¿ah? Oiga, ¿han tomado la Marta corpuesta usted? No, ¿a mí qué? Se prepara con una botella fuerte y una de Marta. Se recuerde todo eso y se toma. ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te voy a ir aquí! Solo para tener que irse a los robotos. Hay que ver que son acaparadores sus amiguitos en la red. ¿Ya? Está feo esa cuestión. Confíguese una, va a conseguirla. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Es que están todos un maestro curado de esas cuestiones, que no van a decir! ¡Ya, ya, ya! ¡No se hagan de rogar y se hagan a la chupeta nuevo patrón! ¡Ay! ¡Se van a tener que irse! ¡Porque se lo acaban con el minero! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ven para a sentarte al ladito de tu violina! ¡Que no me voy a estar tan fría la noche, mi hijita! ¿Que dijo el del aflao? ¡No le hagas caso graciano, que está curado el roto! ¡Sí! ¡Le he curado el roto! ¡Ni en el satara ahora! ¡Que acá no hay que curar de noche! ¡No! ¿Está soñando para usted, Olga? ¿Y a esta cabillo le empijó? Mira, Jolanda, ¿qué te va a pasar? ¿Qué está abrazando, desgraciado? ¡Darme roca, mijito! ¡Mijito! ¡Ay, se le dijo! ¡Mijito! ¡Buenas peces! ¡Ya escucharon la señora! ¡Vamos, saliente, por favor! ¡Vamos, saliente! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¿A quién viene a gritar usted? ¿Crees que por qué anda con la delante de él no viene a gritar, niño? ¿Quiere pelea? 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 ¡Eres me la novia a probar de la gloria óptica para que sepa eso! ¡Ay, la bella cosa, vos! ¡Palo bien, que atazo, porquería, no! ¡Vaya a reparse mejor, señor, ¿quieren? ¡Ahhh! ¡Déjalo, vos! ¡Déjalo, vay! ¡Déjalo, vay! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a recibir, ¡prende! ¡Vamos a ir a recibir! ¡Vamos a ir a recibir! ¡Marazo! ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? ¡Vamos a ir a recibir, mamá Shanti! ¡Miguel me llamó lo que me han ido! ¡O sea! ¡María! ¿El amor es tu cosa? ¡Tengo novio que sepa! ¡No! ¡Tu novio! Que Josefa es el primer caballo que se hace en casa, ¡eh puta! ¿Y esto? ¿Qué? ¿No me va a decir que yo soy una niña nueva? Bueno... Ah, más o menos la cara, pero un poquito por si hay que ganar la cara. ¡Vijita! ¿Por qué está tan sencilla atrás de un poquito con una mala cara? ¡Claro! ¡La tuya! ¡No! ¡Ay, te están llevando la fiesta abriendo! ¡Cucha, la fiesta pascolera, no hay ni pista, no hay ni pista! Bueno, ¿qué pasa con la pista, señora? ¡Tengo sedes! Bueno, ya que no hay chavo en esta cuestión, ¡bailoteo no te va a faltar nada! ¡Así que pónete a sacar aquí una cara a bailar y yo te voy a ponerte música! ¡Eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Mi guitarra! ¿Qué le pasa? Ya, venga pa' aquí que yo la voy a arreglar, mi guitarra. ¡Chita! ¡Chita! ¿Qué está? ¡No! 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 ¡Salud! ¡No! ¡Queda su segunda! ¡Bien! ¡Qué sentito! ¡Un aplauso la pegó ese desgraciado! ¡Vos a dedo y todo diente se va a un laque! ¡Ya! ¿Qué otra cosa mas que una chistada no hay en ver vos? ¡Vos, si me importa lo que hayas hecho, si no me llegas más tarde a mi gilbertito, ¡te las tepo como una pachita! ¡Vos te lo puedo meter en esta cuestión de la cara chiquillo! ¡La hija, dos días! ¡Parte un paso a chichar, que digo la acta! ¡La dosa no tú! ¡Yo la llevo un paso a la casa! ¡Sano, sano, un hijo humano! ¡Me sigo salud! ¡Uy, sale mañana! ¡Ay, o cualquier día de la semana! ¡No te preocupes! ¡Te prometo, mi hijecita, que te llevo un atajo y verla si no le pasas a mi hijecita! ¡Tienes la cabeza más dura que viene molido! ¡No te preocupes por este! ¿Tienes que despertarlo más? ¡Yola! ¡Apúrate con el agua! ¡Renado! ¡Renadito! ¡La casa se fue! 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 ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Por esa te pasa! ¡No! ¡Dios mío, me la abota! ¡Aquí mismo me te lo sé, o no te lo he hecho! ¡Yo! ¡Yo igual! ¡Ayuda que entró la ilusión en el volcán de nuevo! ¡Ay, qué le pasaron a pegar ahí un golpe! ¡Ahora está bien! ¡Al lado suyo! ¡De otro! ¿De qué otro modo de estar? ¿Que acaso todavía me quiere? ¿Con qué no la voy a querer? ¿No entendió lo que es? ¿No entendió lo que es el trabajo? ¡Sí entendí! ¡Pero sus razones tendría! ¡No soy quién para criticarlo! ¡Sólo un amigo! ¡Ay, no soy mío! ¡Ay, no soy mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no soy mío! ¡Ay! ¡Porque nos cazaríamos y no iríamos a la quema! Es que es... Es que es chévere. Pero es que la cosa es más complicada todavía. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un hijo. ¿Y cuál es el problema? Que hoy arriba y comiaba todo. No, pero si yo no lo decía por la comida. ¿Por qué este comentario te entiendo? Es que yo tengo un hijo. Es mío. Yo lo tuve. Si lo sé, pero el problema no lo veo. Que es complicada, gente en publica. En vez de buscar las cosas a la patada y a él, se ponen a disparar y buscarle un cuerpo al abrir. ¡Oiga! Si usted me quiere, lista el pescado. Pero si no me quiere, ahí no hay nada que hacerle. Oiga, Gilberto. ¿Sabes qué? Yo lo quiero hartazo. ¿De veras? Entonces nos vamos con huevo y todo para arriba. ¡Oiga! ¡Oiga, Gilberto! A ese que te pegó le dijeron a cinco como bolsa de papas. Oiga, señora. Mañana tempranito lo he plumado para casa, ¿eh? Qué mucho adelanto. Qué mucha dueleos, chicas. Pero hay gente tanto hostia que todos parecen hijos de primo hermano. ¡Sí, Gilberto! ¡Sí, Gilberto! ¿Qué estás haciendo tú juntos que mañana nos vamos a hablar? ¿Que nadie llegó? ¿Y qué querís? ¿Que te caiga después de la tremenda greca que salmó? Y que estuviera malo en la cabeza. ¡Ah! 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 Ya yo se iba a ir a descansar, mi amor. No, si, yo estoy bien. ¡Hazle caso a tu mujer! ¿Te dicen? ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se puede recontar en mi cama mientras yo arrastrando mis cosas? ¿Yo la puedo ayudar? Claro, pues... ¡Ah! 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 Cuando me fui, me dejé, me... nada de lo que dije era decir. Renato, yo tampoco. No, la cuestión es que te dije perdón. No. Siempre. Evo. Pero no sacas una confiera ahora. Ya. Mira, tenemos que hacer como que recién nos venimos conociendo, ¿ya? Como que la primera vez que nos escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Renato Segunda. Reca. 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 Me acompaña. ¡Vamos ya! ¡Apúrenle, señora! ¡Apúrenle! No seas independente con tu baile, oh. Que debe venir cargá. Sí, esta llora ya se lo que va a echar de nuevo. ¡Apúrenle, señora! ¡Apúrenle! No le sigáis gritando, oh. Que debe venir lento porque anda a cargá. Si no es la carga lo que la sujeta, oh. Son las ganas de Roberto para el pueblo para buscar marido. ¿Y incapacito que le dé a alguien que se lo recuerda? ¡Apúrenle, señora! ¿Tú creís que se quiera irse para el pueblo de nuevo? Pa' mí, que a tu madre le gusta el don Renato. Y todavía no se rescindan de haberlo perdido. Ahora que la tiene usted, va a quedarse nunca para la leyona. Si sola no va a estar, oiga. ¿Tú creíste? La tarde junto a él. ¿Tú creíste? Pues lo que yo creo no me voy a dar. ¿Tú creíste ahora? ¡Ey! ¡Viene resufriando la morfía! Quiere alcanzarnos, pero no ha podido nada. ¡Apúrenle, doctor! ¡Apúrenle que lo pille! ¡Apúrenle, doctor! Aquí viene, fresquecito como lechuga. ¡Aaah! ¿Cómo no va a estar feliz si ya está en un reguino ubicado? ¡Aaah! ¡Apúrenle! ¡Apúrenle! ¡Apúrenle que nos va a alcanzar! ¡Apúrenle un poquito y lo he alcanzado, pues! ¡Ay, no tan ligero, ñiquito! ¡Ay, si voy de paso yo! ¡Es que se me salió un zapato, vi! Lo que pasa es que voy a dar un tranco muy largo. Por cada uno que da y tú, yo tengo que dar dos. ¡Oye! ¡Aguanta el volcán! ¡Mira el colorado, los veo! ¡Ah, está igual que siempre! ¿Y ese uno? ¡Soy una buena, va! ¡Está seguro! ¡Hola! ¡Cómo no voy a saber! ¿Qué se hicieron yo que me había dado? ¡Se le ocurre, mijito! ¡Viríamos los dos corriendo para abajo para salvarnos! ¡¿Porriendo? ¡Sí fue! ¡Con esos gafatos! ¡Ay, mijito! ¿Ves para qué me acordé los zapatos? Sente mucho más que sea, mire que ya no aguanto los pies. ¡Ah, pero es que así no los vamos a casar nunca! ¡Ay! Paré que no, siquiera nada los hago para los caminos estos, ah. Paré que no. ¡Ay, que ver, que más pies! ¿Y cómo al entrar los pies aquí adentro? Empujándolo un poquito, la llevamos yo a ponérmelo. ¡Ay, mi hijito! ¿Pero qué hizo? ¿No ve que ahora me voy a tener que ir a matapelar? Cuando hagan piedras, la llevo al brazo yo. De osos no me llegaron. Descargaba especiales pa' mí. Un puntito apretado nomás. ¿Es cierto que me hallaré en brazo? Pero si usted misma ayer me dijo que iba a subir el volcán a matapelar, eso es mío. No, no. Eso lo dijo la Yola. Yo le dije que lo iba a seguir hasta la otra vida nomás. Bueno, yo le tomo lo mismo. A matapelar. Como cuando era niña. Bueno. Pero si usted lo hizo, ¿cómo por qué fue mejor? Ahora nos vamos a ir los dos corriendo en varias barreras. Ya vamos a ser los primeros en llegar hasta la vez. Vamos, vamos. ¿Quiere que la ayude con las flores? Suena. No me la ayude aquí como que pudiéramos pelear. Bueno, yo Nicolás no sé. No, yo Nicolás tampoco. Y él como si no me conocieran. Tu madre soy ahora. Bueno mamá. Y después me podéis decir abuela que es por lo que quiero hacer de ahora en adelante. La abuela Nicolás. Sí mamá. ¿Y él qué tal? Ya nos estábamos yendo ya Iñora. En el acerradero la esperamos con el almuerzo listo. ¿Ya? Oye, pero que no cocine el baulaje tu hermano. ¡Ya se cura mazamora! ¡Hasta más rato Iñora! Iñora. Iñora. ¿Cómo te debí estar riendo de mí? Que me estás a la garda casora y me quedo mirando. ¿Será que acá al chancho le toca a Susan Martín? ¿Qué yo ya te tuve ahora? ¿Piores más carnauches? ¿Orgullosa tus cabros tenés que estar? ¿Porque se has portado como te has portado vos? ¿Qué de las chiquillas tuvieron su amorío? Yo también los tuve. Y aperrado. Pero cuando te conocí ahora, ¿te acordás ya venido? Todo se volvió pura risa, canto y chiquito. Triste a hacerle bien al pueblo cuando la gente es tan recomplicada y enreosa. Lo que uno dice lo toman pa' el otro lado. En cambio pa' los otros siempre fue. Pam, pam, mi novio. ¿Será que por eso no te he olvidado? Pa' que sepí. Ya no me acuerdo quién fue el pai de Nicolás. Pero de vos me acuerdo, venido. De vos me acuerdo. Y aunque no nos hayamos casados por la ley, estamos tan rica de contracasón. Y que aunque estés debajo de la tierra, no te he ido a dejar tranquilo, venido. Mira. Te llevo la tabla de rosa. Más grande que se ha visto por todos los lados. No te podés quejar, Avelina. No te podés quejar. Tú, viejita, ¿se acuerda de vos? No te podés quejar. Aplausos. Gracias. 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 Gracias a todos los actores y al director de la obra, así que si tienen preguntas que hacer, si quieren conversar, les pedimos no retirarse aún para que podamos conversar. Buenas noches, buenas noches a todos. No funciona, ahí sí. ¿Cómo lo pasa? ¡Bien! Si eso se nota. Bueno, primero que todo dar gracias a la Municipalidad de San Antonio, a su Departamento de Cultura, a este espacio hermoso que nos acoge hoy día, por todas las atenciones que hemos tenido como compañía. Luego, las gracias a ustedes, porque llenar este espacio es un logro tanto para la organización como para nosotros. Que esperaran hasta el último también, porque si no le hubiese gustado, se hubiesen retirado. Para nosotros es un gusto estar acá. Llevamos cuatro años ya haciendo esta obra por muchos lados de Chile. Este es un gran clásico, un clásico chileno, un clásico que hoy día está en la memoria de todos, que no pasa. Fue escrita, ya lo decía ya quien presentó hace muchos años atrás, dirigida por el gran Víctor Jara y actuaba en su momento por la gran Bélgica Castro. Así es que es un gusto para nosotros, yo le agradezco de verdad, para todos nosotros. No sé si alguien quisiera, me dijeron que si alguien quisiera decir algo. Dejo abierta la palabra para poder decir, para poder preguntar algo. A ver si podemos responder. Yo tengo una pregunta, bueno, muchas gracias por la obra que dijo, y gracias por el fantasma. María, María, que nos lo respondió muy muy buen punto hoy. Quiero saber si la frase diseñada de Chile, de Casa de Remolienda, viene de la obra. O sea, la Casa de Remolienda es muy antigua, antes que incluso se escribiera. Sí, pero cuando muchas veces se refiere a Casa de Remolienda, cuando... No, esa es un... O sea, Remolienda tiene que ver por el remoler, por el revolver, se viene a revolver al lugar. O sea, aquí lo que menos hacía era estar serio, por lo tanto la remoledera tiene que ver con eso. Hubo una película, una adaptación, que la verdad es que tenía solamente la... basada en... No, no, no era muy infiel a la historia, solamente estaba basada. Porque se llamaba Casa de Remolienda, pero la obra en sí es esta. Nosotros hemos respetado de principio a fin todo el texto original. ¿Sí? ¿El nombre? ¿El nombre? Carlos Morales. Gracias. Más que hacerte una pregunta, agradecerle a cada uno de ustedes, darnos un rato de alegría, de cultura, ya que cada vez que encendemos nuestros televisores y vemos nuestras pantallas, solo vemos violencia, política, enredos, qué sé yo. Y ustedes nos traen en este momento algo grato, que hace olvidar un poco las penas, los problemas, gracias a cada uno de ustedes, son fantásticos. Muchas gracias. Y qué mejor que hacerlo celebrando el Día del Teatro. Yo también felicito que vamos a celebrar el mes del teatro, parece, vi unos afiches maravillosos acá, entonces es fantástico porque la misión del teatro tiene eso, sacarnos de la vida y ponernos en situaciones distintas. Y la magia del teatro hace que ustedes convengan con nosotros que esto es verdad y que se está viviendo en un hoy, aunque sabemos que es mentira, pero tiene esa magia de creer que es verdad. Para nosotros los actores, esa es nuestra pega, hacer creer que es verdad y jugar, y ya lo decía también el presentador en el inicio, sin ustedes el teatro no existe. Podemos estar incluso sin vestuario, sin escenografía, pero sin público, sin actores el teatro no existe. Muchas gracias a ustedes también. Hola, Ana, sí, feliz de ver la obra, felicitarlos a cada uno, maravilloso. Y yo recuerdo, como por el año 80, bueno, si mal no recuerdo, la había visto en Santiago, pero no recuerdo haberme reído con tantas ganas como hoy día. No sé si ustedes, bueno, recién decía que era la obra original, pero ustedes parecen que le pusieron más color. Y quiero decirles que mi nieta, que tiene seis años, está aquí en el taller de teatro con el profesor que anunció la obra y ella también estuvo presente, aunque decían que era para mayores de 12, pero a ella le fascina el teatro, a mí también. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que todos nosotros nos iniciamos en algún taller a la edad de tu nieta, por lo tanto, desde ahí viene ese semillero y felicito también a los profesores que hemos optado porque muchos de nosotros hacemos clases para generar cultura teatral en los niños y adolescentes. Y público en general, generar público. Va a ser grande como ustedes. Eso, eso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariela. Bueno, agradecerle también a la municipalidad que nos ha dado la oportunidad de nosotros que asistemos, pero quisiera que le dieran unas palabras a los niños porque había muchos niños que son del grupo de teatro. De hecho, a mí me invitó una de las niñas y me consiguió entrar y todo. Entonces, me gustaría que ustedes le dieran alguna palabrita a los niños para que siguieran en su misma línea y para que sí entregaran mucha alegría como lo hicieron hoy. La Carola. ¿Quiénes son los... Hola, Carola Marzal. ¿Qué haces? Subitú, bidú, bidú. Es mi karma. ¿Aló? Este. ¿Quiénes que levanten la mano los chicos del taller de teatro? Para conocerlos. Ah, men. Sugerencia, quizás, desde la perspectiva de ser formadores teatrales, nosotros. Hacemos clases con pequeñitos, con adultos. Yo creo que... No sé. Pásenlo bien. Pasarlo bien. Ser súper respetuoso. En lo personal, yo siempre les digo a los chicos cuando ingresan a los talleres que sean respetuosos hacia el profe que les está enseñando, entre ustedes, que también les exijan ese respeto a los padres, a los que van a ver teatro con el tema, por ejemplo, cosas tan domésticas como que apaguen los celulares, que se concentren, que se regalen ese momento, que también nunca falten a una clase de teatro porque tienen prueba. Y me explico, prueba en el colegio. Yo siempre les digo, el colegio se estudia todos los días, la materia se repasa todos los días. Entonces, cuando el teatro es un arte colectivo y falta un alumno, es súper complejo. Entonces, estudien. Estudien mucho, 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 que se saquen re buenas notas. Entonces, nunca dejen de asistir a una clase de teatro porque tienen prueba el otro día. Porque la materia ya se les resabe. Eso es lo más, quizás, cercano que les puedo decir. Yo quisiera agregar una felicitación a los papás que también autoricen a sus hijos a hacer teatro. Porque a veces, ya hoy día se está pasando, gracias a Dios, ese karma de que, no, no hagas teatro, el teatro es para los pobres, vaya a ser pobre en la vida, vaya a ser un hippie, un drogadicto. No. El teatro es una profesión. El teatro es una profesión. Y como tal debe ser respetada. Como el médico, como el abogado, como el ingeniero. Nosotros estudiamos cinco, seis años, seguimos perfeccionándonos. Y también es una opción nuestra la educación. Por lo tanto, felicitar a esos papás que dan y autorizan a sus hijos a estar en un taller de teatro. Y me sumo al... Súper cortito. Y me sumo también para decirle a los papás que nunca castiguen a sus hijos. Diciéndole, no vas a teatro por algo. Eso es súper personal. Yo también soy mamá. Tengo hija profesional. Tengo nieta que camina hacia el teatro. Y creo que eso causa más dolor y frustración que ganas de superarse. Hay otras, creo, amablemente y muy respetuosamente se los digo. Es doloroso no los castiguen con algo que aman tanto cuando son apasionados. Es sugerencia. Hay otras cosas que de repente el celular, el tablet, no sé, el computador. De repente son más, quizás más gravitantes que no los castiguen con el teatro. Aprenden mucho. Yo, bueno, gracias a todos por la experiencia que nos regalaron hoy día. Y me quiero sumar a mis compañeros que felicitan a los papás de los niños que están en el taller de teatro. Y yo felicito a los niños que están en el taller de teatro. Porque han optado hoy día en una sociedad que de repente nos invita mucho al encuentro. O sea, el arte es un momento de encuentro, del estar en vivo y en directo, mirarnos a los ojos, comunicarnos, volver a lo sencillo. De repente estamos súper sobreestimulados con muchas cosas, con la tecnología que no es mala, pero que todo en exceso, no invita mucho al encuentro. Y que ustedes de repente con seis años, no sé, diez, hayan optado por seguir un taller de teatro y se lo tomen en serio. Y muchos hoy día ya han traído a sus papás a ver una obra de teatro. Los felicito porque no es lo común y ojalá que sí se convierta en algo cada vez más habitual. Son secos. Gracias. Gracias. Y hay una pregunta, la señora. ¿Me llama Raquel? Raquel. Y más que felicitar a los dientes, tengo que felicitar a nosotros mismos por haber tenido la oportunidad de haberlos visto a ustedes. La entrega que pusieron en todo lo que hicieron. y eso realmente para nosotros fue maravilloso por lo menos para mí fue algo muy, muy grande y de verdad de corazón lo felicito fue muy lindo muchas gracias bien, algo más que me gustaría que me da acá ahí está el micrófono para que todos la escuchen felicitarlo a cada uno de ustedes por la obra que hicieron que fue muy hermosa y bueno, voy a hacer una pregunta porque usted mismo dijo que hace cuatro años que estaban realizando la obra ahora ustedes como compañía ¿cuándo se proponen hacer una nueva obra? una nueva... a ver, para ser concreto tenemos hartas funciones en la remolienda todavía porque como es una obra tan hermosa y tan familiar tenemos varias funciones este año como compañía estamos haciendo siempre tenemos proyectos que nos falta el financiamiento entonces tenemos que buscar el financiamiento independiente tenemos también hartos trabajos pero este es nuestro gran escudo que es la remolienda por lo tanto, frente a eso cuando vea la remolienda en la quinta región somos nosotros muchas gracias bien, ¿alguien más le gustaría? ¿de la compañía? ¿alguien quisiera decir algo? felicitar a la cantante no olviden de nada sí, claro la música en vivo la música en vivo da un plus especial genera un ambiente distinto en el teatro le llamamos el spell esta mágica esta magia yo quería decir no, yo es un regalo la verdad no sé, yo hablo con mí pero creo que todos mis compañeros también lo sienten así poder celebrar el teatro haciendo teatro y con un teatro lleno con gente viva que vino que se tomó un tiempo para venir como decía por ahí no me acuerdo dónde está el venir a ver algo y a pasar un momento de felicidad y eso es un regalo para nosotros y felicito a este espacio de San Antonio porque me ha tocado venir en otras ocasiones y siempre está lleno y siempre el público es receptivo forma parte activa de la obra así que de verdad que los felicito y ojalá que este centro este escenario estas butacas siempre estén llenas como yo lo he visto porque esto es una joyita lo que ustedes tienen y ustedes hacen que eso sea así así que oye, yo quiero agregar quiero agregar y agradecer a los técnicos del teatro a momentos nos toca relacionarnos con técnicos bien pesados pero estos técnicos son muy amables súper acogedores muy generosos con su trabajo dispuestos así que gracias a Sebastián a Cristian a Cristian a Rodrigo no me acuerdo el nombre a Pablo al equipo completo Verónica y bueno, todos así que que linda la fiesta y muchas gracias sumanme las felicitaciones para la compañía de teatro La Dama Juana de Valparaíso que nos trajo esta obra La Remolienda y para testimoniar y para testimoniar el agradecimiento de todo el público de acá de la Comuna de San Antonio es que vamos a invitar al presidente de la Comisión de Cultura al concejal don Danilo Rojas y a la directora del Centro Cultural de San Antonio la señorita Verónica Balomino para que les entregue un pequeño recuerdo del paso de ustedes por acá por nuestra ciudad Agradecer muchas gracias por esta bonita obra por habernos devuelto a la tradición de nuestro campo de nuestra nuestra identidad que a veces nos cuesta tanto recobrar así que un gran aplauso para la compañía de teatro La Dama Juana de Valparaíso y no olvidar que el día lunes 11 de mayo es el Día Nacional del Teatro iba a felicitar a Sebastián González pero se retiró que otro monitor de acá del taller de teatro a María Aniela Peñaglillo actriz que se encuentra para allá también a los niños de los talleres de teatro a los distintos al Nacho ¿dónde está el Nacho? a Ignacio Cerda que desde acá Nacho no te veo pero me tenés que hacer señas claro Indiana Jones es su personaje principal gracias Nacho por estar y a todos los que estuvieron hoy día muchas gracias y sigamos haciendo cultura que es la vitalidad para un pueblo muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos a a a a a a a a a Gracias por ver el video.